¿Cómo se ha desarrollado la acción de la cooperación externa? ¿Cómo se ha desarrollado la acción de la cooperación externa? ¿Cómo se ha desarrollado la acción de la cooperación externa? ¿Cómo se ha desarrollado la acción de la cooperación externa? ¿Cómo se ha desarrollado la acción de la cooperación externa? ¿Cómo se ha desarrollado la acción de la cooperación externa? ¿Cómo se ha desarrollado la acción de la cooperación externa? ¿Cómo se ha desarrollado la acción de la cooperación externa? ¿Cómo se ha desarrollado la acción de la cooperación externa? ¿Cómo se ha desarrollado la acción de la cooperación externa? ¿Cómo se ha desarrollado la acción de la cooperación externa? y ha bajado. Este proyecto, además de la colaboración internacional, aquí ha habido la colaboración del gobierno local con la compra de la fuente y la otra colaboración ha sido de los usuarios en el Cobado de Sanjas. Esa es una parte que hace el complemento del proyecto. El 2010 comenzó sólo con el agua por gravedad, con todas las malezas e impurezas que tuviera que manda la fuente, en cambio ya el 2011 no, el 2011 el agua que pasa a cualquier parte de los usuarios es un agua yo digo así, sabrosa de calidad, porque ahí ya se han hecho muestras en la universidad con respecto del agua y aparece 100% bien. Apoyo a la rehabilitación de vivienda en sectores semiurbanos, este también tuvo que ver con aquellos reasentamientos que se crearon en los años 83 y en los barrios periféricos de la ciudad de San Carlos. También tenemos otro proyecto de rehabilitación de vivienda en las comunidades de algunas que abordan sobre la ribera del río como es Medioqueso, Santa Rosa, La Ñoca y el poblado de Boca de Sábalo. Un poco para ir mejorando también la estética de las infraestructuras que están ubicadas sobre la ribera del río con atractivo turístico. Mejoramiento de la infraestructura urbana del barrio Linda Vista, que es otro de los barrios periféricos de la ciudad de San Carlos, que ha sido uno de los barrios recientes, creados recientemente. Posteriormente pasamos al sistema de agua comunal del poblado de Boca de Sábalo, que este se ha desarrollado en varias fases. El sistema de abastecimiento del agua potable, primeramente se hizo la red de distribución de agua, luego el sistema de abastecimiento, mejorando el sistema y la potabilización, que es un proyecto recién construido, que es la instalación de la planta potabilizadora de agua, donde se utiliza agua de la fuente del río, debido a que ya los pozos excavados no producen la cantidad de agua suficiente y necesaria. Tenemos otro proyecto de ampliación de agua potable, saneamiento ambiental, que este tiene que ver con lo que es la parte de sensibilización, que esto fue apoyado por el Ordicia y también con la parte de la rehabilitación de una pila de almacenamiento de agua. Y tenemos el proyecto de construcción de letrinas jaboneras secas, también sobre la ribera del río, que este proyecto también se ha acompañado para contribuir al mejoramiento de las condiciones higiénico-sanitarias, mejorando un poco la calidad también. Esto viene a contribuir a mejorar la calidad del agua de consumo que la gente utiliza. También tenemos obras complementarias de saneamiento, educación sanitaria ambiental. Este proyecto consistió también básicamente en sensibilizar a la población sobre la construcción de las letrinas, el uso, manejo y cuido, higiene personal, higiene comunitaria, para garantizar también todo lo que es la parte de sostenimiento del proyecto. Dos proyectos ya finales consisten en las instalaciones hidrosanitarias para las familias de escasos recursos del barrio Rubén Darío, de San Carlos, que este ha sido también. Se ha venido trabajando también en el proyecto de alcantarillado sanitario y la construcción de dos plantas de tratamiento a través de un sistema de biofiltro. Pero en este caso, el proyecto como tal se ha trabajado en coordinación con el gobierno municipal y Acra, en la parte de lo que es la instalación de la red colectora, las plantas de tratamiento, pero las familias tienen que garantizar las instalaciones hidrosanitarias intradomiciliares y domiciliares de sus viviendas. En este caso, estos proyectos han venido a contribuir para que las familias de escasos recursos que no tienen la capacidad económica para instalarse, se les ha donado material y ASO Delco maneja un fondo de crédito para aquellas personas que ya tienen un trabajito que sus condiciones económicas son diferentes, pues se han auxiliado para garantizar ese trabajo y poder ir instalándose a este sistema que luego pues entrará en su fase de funcionamiento. Bueno, me ha servido mucho a mí y a mi familia porque antes no tenía, íbamos a la de la vecina y el costo es muy caro para hacerla de nuestros ingresos porque trabaja solo mi marido y con lo que gana, solo para el sustento de la familia, muy bueno. Nosotros concertamos nuestros planes de trabajo con los gobiernos locales, porque ellos son los que dan los avales, la venia, ¿verdad?, para cualquier proyecto determinado, para la parte de inversión en determinado municipio. Entonces siempre, cada año, hacemos nuestros planes de concertación con los gobiernos locales para actuar en determinado municipio. Actualmente estamos en una fase de preparación, de identificación de otros proyectos para continuar porque las necesidades son muchas. La gente demanda necesidades básicas que nosotros no las podemos cubrir en su totalidad. La cooperación internacional a través de su oficina aquí, radicada en San Carlos. La cooperación internacional a través de su oficina. 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 Gracias por ver el video.